El caso de Monreal-AMLO es la versión muy tropicalizada del pleito de Neymar contra el Barcelona. Las indirectas por ver quién es hijo de quién están al orden del día. Que si Monreal es un traidor, que si obrador un dictador, que si uno es un come cuando hay, que si el otro se marea por subirse un ladrillo. En fin, Monreal se está cotizando muy alto. Vamos a ver si le cumplen sus caprichos o lo dejan como agente libre para que firme con cualquier otro equipo.